Personas, jóvenes que teniendo la oportunidad de ir a la escuela, habiendo asistido a la escuela, dejan de asistir a clases, es una razón económica. Y por ello, solucionando esta razón económica, en buena medida, ayudamos a solucionar parte del abandono escolar. Las becas, sin duda, alivian este problema. Se busca proporcionar educación a toda la población con base en esos dos grandes pilares, uno, como mencionamos, la equidad y el otro, la excelencia, porque toda la educación que imparta el gobierno de la República, los gobiernos estatales, debe de ser una educación de excelencia. Actualmente, el gobierno de México entrega más de 10 millones y medio de becas a ese igual número de personas y familias. Desde la Secretaría hemos entregado 1.600 pesos por bimestre a estudiantes de educación básica y media superior y 4.800 pesos para quienes estudian en educación superior en localidades indígenas y de alta y muy alta marginación prioritariamente. Permítanme decirles los totales. En educación básica beneficiamos a 5 millones 901 mil estudiantes, esto es casi 6 millones. En educación media superior la beca es universal y estamos apoyando a 4 millones 93 mil becarios. Se están incorporando además 400 mil becarios más de educación básica y mil pertenecientes a la Escuela de Salud que abrirá el gobierno de la Ciudad de México. Son más, como dijimos, de 10 millones y medio de estudiantes y familias beneficiadas.